hola amigos de youtube bienvenido mi canal adicto los perfumes buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren como siempre digo un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes donde quiera que se encuentren a todos los que vean el vídeo en el día de hoy en el futuro un millón de gracias un millón de gracias a los nuevos suscriptores por confiar en este servidor y a unirse al canal gracias bienvenido gracias por los comentarios por los likes un millón de gracias sin ustedes este canal no existiría ustedes son el motor que empuja este canal gracias gracias bueno como vieron el título del vídeo vamos a hacer un unboxing de un perfume que no lleva poco tiempo un perfume nicho de la casa serhoff que es alexandria 2 porque hago esto un box y porque me gusta compartirlo con ustedes y para que si en algún momento van a comprar en el futuro un perfume así sepan cómo viene el perfume porque eso lo hago yo cuando voy a comprar algún perfume siempre busco para ver los detalles pero como siempre les digo antes de comprar un perfume caro que pueden hacer hay muchas casas no voy a mencionar ninguna si quieres conocer donde yo pruebo los dicas vete suscríbete en instagram me haces preguntas por privado porque aquí no voy a mencionar la casa porque por allá mejor les digo y lo compra mire por ejemplo yo compré esto es un dica que yo compro muchos perfumes nichos indican los pruebo veo rendimiento miren este vez que serhoff alessandria 2 ya desde serho he comprado como 3 de dica lo he probado a mí este perfume me dura pero me dura de o me lo he hecho por la mañana y al otro día después de bañarme todavía me huele me dura cantidad por eso es que me lo compro es un perfume con una calidad espectacular esa salida cítrica aunque tiene uno vayas a pensar que es un herrerador no para nada esa salida cítrica con la lavanda que es lo que primero tú sientes y después viene entrando el luz bien es un perfume súper equilibrado nada lineal le voy a hacer un día una reseña con las comparativas que tengo y ahí les voy a dar mis opiniones pero bueno vamos a lo que hay el unboxing porque les mencioné aquí viene la cajita sellada porque les mencioné de las casas que venden los dica porque hay veces que puedes tener 10 15 20 dica de muchos perfumes nicho y no tienes que gastar el dineral comprándote un perfume nicho caro que por ejemplo los otros días safe américa me dijo que quería comprar elixion y yo le dije por favor prueba primero un dica para ver si te resulta a ti porque quizás lo compra mire viene aquí ahora lo abrí viene bien protegido donde lo compré adicto los perfumes hay muchas casas pones en google hay muchas casas quieres saber dónde hay más o menos perfumería nicho hay muchas casas luquicen más aromas muchas ahí puedes chequear los precios pero yo como hago yo yo entro a google me sale perfume chequeo dónde está mejor los comentarios y ahí voy y lo compro viene aquí así viene bien protegido con esto con esto que viene que tiene aire no viene más nada viene un código descuento por aquí vamos a quitarlo alexandría 2 100 mililitros pero compré no no tiré aquí tiré de cogí la billetera y llevamos que tiemble que tiemble la billetera entonces lo aquí lo vamos sacando sale así en su nailito protegido por todos lados aquí abajo te lo dice alexandría 2 pero vamos a quitarle el celofán yo nunca nunca cuando me llega un perfume sea nicho comercial lo que sea nunca los sprayos de la primera vez que me llega jamás porque porque el perfume viene dando tumbos viene dando arriba de camiones carretas motores bicicleta aquí lo pueden ver y entonces lo dejo días alexandría 2 100 mililitros atrás las especificaciones el básico ahí lo pueden ver entonces lo dejo que descanse varios yo por lo menos yo sé que hay personas que al momento lo es para ya como mi señora esposa que se está viendo el vídeo ella no espera yo no yo espero que refresque y después lo es para yo vamos a sacar aquí el estuchito que son los mismos de toda la casa 0 el mismo la presentación espectacular viene ahí el símbolo de sergio viene con su telita celofán y ahí tenemos la botella ahí la tenemos viene a ir reposando vamos a sacarla aquí la tienen alexandría 2 ahí lo tiene una botella preciosa tiene que tener el símbolo de sergio ahí el cap de todo el sergio adentro tiene que tener el símbolo de sergio adentro ahí y en la parte de arriba ahí lo pueden ver la botella preciosa el stick abajo donde se tiene que coincidir el código el básico de los dos no se siente nada porque nunca está esprayado no me hace falta todavía es para hallarlo lo voy a dejar unos días que que repose y luego lo usaré pero lo voy a usar realmente hasta que no termine el dica en este no lo voy a usar porque todavía mira este es el tercer dica en creo que tengo y lo tengo todavía por ahí y yo con cuatro spray tengo suficiente esto es mismo en mi piel es mismo bueno espero que le haya gustado el unboxing para que conocieran cómo viene este perfume si no estás suscrito únete al canal para que veas este tipo de vídeo y puedas enterarte de los nuevos perfumes comerciales nichos clones inspiraciones árabes lo que sea estamos aquí gracias por el apoyo sean positivos nunca negativos a lo que vaya a hacerlo hoy no mañana que mañana no sabemos lo que nos espera que dios me lo bendiga todo que lo arrope con su manto protector y que pase un excelente día junto con su familia espera el nuevo vídeo adicto los perfumes bye bye gracias